Iber, David Martínez sufrió una y deberá ser operado. El defensor, que no juega oficialmente desde el 16 de octubre del 2022 en la caída con Rosario Central en el Estadio Monumental, volvió a participar de una práctica de fútbol el último domingo y, luego de media hora de puro contacto con la pelota y roce físico, presentó una nueva molestia de su tendinopatía rotuliana de rodilla derecha. Como el dolor en la articulación no disminuyó con el correr de las horas, Martínez se sometió a una serie de chequeos médicos y los mismos confirmaron que deberá volver a ser intervenido quirúrgicamente para tratar la articulación. Tras los estudios y dado su cuadro clínico, se decide el abordaje quirúrgico para los próximos días, informó Iber en sus redes sociales. Si bien no es una lesión de gravedad, lo cierto es que el jugador nacionalizado paraguayo posible se perderá el primer semestre del 2023 y recién podría trabajar a las órdenes de Micho en cuatro meses, pueden ser más o quizás menos de acuerdo a su evolución física, y prepararse para volver a competir con la banda roja.